La Virgen de la Corona A través de toda la geografía aragonesa, desde el Bajo Aragón, a Zaragoza, para llegar a Huesca, pasando por, por supuesto, nuestro pueblo. Con nuestros bailes, cantos y danzas, esperemos que disfruten. Sin más, será nuestro grupo el encargado de poner el broche de apertura a este festival. Para ello, nos trasladaremos a la cabecera del Bajo Aragón Zaragozano. Allí nos interpretarán el bolero de Casper. Espero que disfruten mucho de este festival. Bueno, disculpen, ha habido un pañón. Es la J del Raval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí que nos vamos a la zona del Valle del Ebro. Allí un pueblo llamado Caspe va a ser el siguiente protagonista de los bailadores y su danza, el bolero de Caspe. Sí, sí. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Renato PLEY ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Bueno. De Agudébar nos ha salido una masonera. Una masonera que llevará siempre a cada puerta. Ella es Virginia Piracés y nos iba a interpretar el pastor WJ, la masonera de Aragón. La masonera de dos, la masonera de la salvación de la Masonera de la ciudad y de los alcaldes, el Partido de la historia y de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Madrid. Y en bajo de la carretera, y en asiento de mi beso, volverá a la presonera, volverá a la presonera, volverá a la presonera, llegará a la presonera, volverá a la presonera. La presonera de la carretera, y en bajo de la carretera, y en asiento de mi beso, volverá a la presonera, 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 volverá a la pres De mi corazón, de mi corazón, las armas corto del farabón. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con la modalidad de baile. Ya nuestros bailadores están preparados con las panderetas en sus manos para interpretarnos la J de las panderetas. ¡Gracias! 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 va a interpretar unos estilos de foto aragonesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!